que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima presentamos oficialmente el combate de fondo de esta noche samsung boxing techo box en asociación de república dominicana y hábitat presenta en el combate estelar de esta noche se realizará la distancia de 10 rounds donde estará en juego el título pedelatin de la asociación mundial de boxeo categoría ligero rincón azul con un récord oficial de 24 combates 17 triunfos 6 derrotas un empate y 8 por la vía rápida del nocaut de la provincia de catamarca argentina en el rincón rojo con un república dominicana francis el terrible primer round segundos las indicaciones afuera 20 de primer round velásquez comenzó suena la campana empiezan las emociones pantalón blanco y rojo para prometa un buen celeste para johnny herrera muestra que el celular chiarito que en cualquier momento el qr tarjeta de la gente para sumarse a esta disputa por un título regional de la asociación mundial de boxeo lindo ya bueno que prometa lo hizo tambalear de entrada nomás a herrera después repasen menos no caos que esa mano ya me hizo levantar la guardia de los 16 de las 16 definiciones 10 antes del límite para el dominicano muy bueno muy bueno veremos qué plan asume herrera está peleando el ligero y no es un ligero natural herrera viene de perder por puntos en decisión mayoritaria con el cordobés kevin acevedo parejo un monte hermoso por el título argentino de la división super pluma que buena mano regala peso regala también por el momento de la carrera claramente el lado b del duelo bueno viene de dos derrotas el hilo el catamarqueño genial apareció como una esperanza allí en catamarca domina el combate de hecho estuvo un buen arranque pero a partir de esas derrotas ante matías romero se empezó a ocupar este rol de probador claro muy bien excelente ha enfrentado el cubano pablo vicente en panamá ese combate fue este año es decir que lo utilizan como examinador de boxeadores en ascenso en primer lugar buen agua no vicente y en esta oportunidad ante el dominicano francis prometa les faltó esa noche ante vicente quien sufrió una fractura de hueso orbital casi en el amanecer de la pelea y nunca tuvo la voracidad herrera como para sacar provecho de esa lesión fea que lo tuvo afuera el cubano quien reapareció en el casino buenos aires quiere cruzar la izquierda herrera de los pocos que propuso un ataque llegó con la mano bien abierta prometa la domina eso dilapidó cuatro oportunidades de ser campeón nacional el catamarqueño javier herrera ya lo marcamos en el inicio dos ante kevin acevedo y las dos restantes ante matías romero 10 segundos muchachos 10 segundos a ver excelente si alguno mete la foto de un round tibio gris va con el jab herrera propone también prometa campana segundo round ya quedamos de cara al segundo capítulo desde el club albatros en montevideo segundo round buen cross veremos si activa prometa que es en definitiva el lado A el boxeador a ver repasaba los números Cherito está rankeado en el puesto 14 por la asociación mundial de boxeo prometa tiene una responsabilidad mayor guerrera quiere con la izquierda abierta y prueba con la derecha prometa se muestra cerradito herrera sin querer regalar un buen ligero de dominicanas la zarza rivera sergio pensando en el primer nivel vencedor de matías romero en los estados unidos y de la misma promotora por eso hacemos el paralelismo quiere trabajar el cuerpo ahora herrera parece estar esperando el momento para explotar sin regalarse innecesariamente el argentino quedate está bien cross de izquierda cross de izquierda excelente genial una categoría de todas formas que a nivel mundial Sergio explota de nivel buscando el cuerpo otra vez Johnny de hecho se ha anunciado el choque entre ryan garcía y gerbonta davis nada más y nada menos excelente noticia rimbombante de la semana después veremos si ocurre claro está empieza a trabajar frometa propone el jam herrera no hay impactos que llenen los ojos aún sueltos pero es más voraz frometa levante más arriba levante más arriba el dominicano buen ramo boxea más aplomado mueve bien esa izquierda excelente gancho de izquierda buen paso atrás de herrera para responder rápido por dentro pero sin tanto poder quiere con la derecha a fondo frometa busca el cuerpo sale herrera queda la impresión de que en la media y en la larga el dominicano tiene más condiciones por alcance por velocidad por un buen ramo pero no se ha decidido a meterse en la corte herrera muy bien 10 segundos excelente se va el round llega frometa busca con la derecha larga herrera apenas y lo pellizcó el dominicano que mete ya que retrocede campana tercer round nos informa el amigo Daniel Gutiérrez viernes 9 de diciembre en la banda Santiago del Estero combate revancha entre Alexis Rearte y Nazareno Coman la primera fue para Coman por eso se viene el desquite en Santiago del Estero tercer round sale a proponer el jazz Berrera buen combate ha pasado poco me refiero a la cantidad de rounds pero se lo nota lejos de la zarza no? a frometa pensando en dominicanos en la división ligero y de la misma promotora muy bueno muy bueno muy bueno y también lejos de los top de la división teniendo en cuenta que ya está en el top 15 prometa probando con los envíos largos Herrera parejo parejo que buena mano que buena mano no es voraz prometa cross de derecha cross de izquierda no es superior a Herrera pero tampoco tiene un boxeo que sea determinante que avasaje vamos siga boxeo tocaba el cuerpo ahora el dominicano cerraba con la izquierda arriba va con la derecha retrocede Johnny puesto a aguantar y hacer fallar al favorito otra vez proponiendo la zona blanda filtrando la guardia con 1-2 que manda abajo prometa levanten los golpes más arriba segunda vez que Velázquez le indica vamos siga a prometa que levante los envíos buena guardia todavía no parece sufrir la pelea el argentino quiere quemar abajo llegó bien con la izquierda cruzada prometa otra vez cerrando con el gancho excelente 1-2 está empezando a meterle continuidad a los aciertos filtrando ahora la guardia proponiendo Herrera que no parece tener la pegada para comprometer al invicto llega con buena derecha arriba prometa que se decidió atacar un poco más a subir el rol de lado A de la pelea eso se está viendo un buen combate se va deshilachando de a poquito el catamarqueño muy bien buena izquierda de prometa 10 segundos llega muy rápido Herrera no puede ni siquiera bloquearla barrerla de todas formas se quiere plantar el catamarqueño linda derecha arriba de prometa para terminar el round cuarto round stop tiempo vaya allá vaya allá vaya allá se quemen acá el rincón quédese allá para listo ok tiempo comenzó cuarto round bueno un buen cross y salió decidió atacar prometa llegaba con la derecha de todas formas Herrera buen boleado con la derecha boleada y abierta ahí conecta prometa intenta quebrar al argentino buen combate dispuesto a aguantar para meter una allí la tarjeta de la gente igual la de Chiarito llegó a la izquierda firme de prometa otra vez metiendo el jab no lo ve Herrera buena derecha arriba atención que está empezando a hallar impactos bien certeros muy bueno el invicto de Dominicana parejo claro le dicen que mueva la cabeza Herrera de la esquina porque los jabs están entrando todo Sergio parejo fíjese otro más buena mano quiere con la derecha Flometa trabaja con la cintura Herrera en un plano bien defensivo no le da lugar al contragolpe o a tomar las riendas del round Flometa excelente queda la impresión de que ya no teme lo que pueda venir del otro lado el dominicano domina el combate está decidido a intentar ganar antes del límite con una presión sostenida muy bien ha logrado mantener el desequilibrio sobre el catamarqueño hay una marcada diferencia de velocidad el momento de soltar los envíos busca chicar Herrera pero no con tremenda decisión dubitativo el momento de dar el paso adelante buena estocada de Flometa linda 1-2 responde Herrera bueno llega siempre mejor y más firme Flometa excelente aperta gancho izquierda golpe bajo allí si el invicto gancho de derecha izquierda izquierda derecha es todo del favorito lo domina la domina eso mete el llave Herrera pero muy tenue un buen round uno escucha las indicaciones que parten del rincón del catamarqueño allí Santiago Tapia marcándole el rumbo pero Flometa sigue siendo superior 1-2 de Flometa mete la izquierda trabajando en retroceso y haciéndolo bien quiere achicar Herrera boca abajo campana quinto round comenzó bueno quinto round ya derecha de Flometa otra vez esa izquierda que ha sido un martirio para Herrera no pudo debería bloquear ninguna buen combate no le da tiempo muy veloz cerrando con la derecha abajo ahora Flometa variando el castigo ajá tocando con el ascendente Flometa va con 1-2 muy bueno tira Herrera cruza derecha muy bueno ahí tiene que revelarse la corta a ver si puede lograr algo si puede probar el mentón del invicto que mete 1-2 ahí ahí le dicen Herrera pero no no termina de soltarse en el cuerpo a cuerpo parejo mete ya Herrera quiere con derecha que buena mano tocó y se fue cerró una buena maniobra pero no es suficiente linda mano allí metrometa llegando con la derecha reubicando el round excelente genial claro le piden presión a Johnny domina el combate no le ha tocado un rival accesible a Herrera como le viene ocurriendo en sus últimas presentaciones si de hecho de las últimas 6 ganó una perdió 4 y empató la otra eso grafica lo que usted acaba de decir buena guardia buen job parece ser la mano que le sale con más naturalidad a Frometa buen round linda derecha arriba de Frometa gancho de izquierda no se debe el día tampoco en el argentino fíjese como ahí deja pasar los segundos gancho de derecha como apostando a una mano pero los números usted me dirá no son los de un noqueador domina Herrera tiene 17 victorias 8 las consiguió antes del límite después complementa con 6 derrotas y un empate un buen combate 1-2 1-2 de Johnny trabajando con el gancho Frometa 20 segundos buena mano abajo cruza la derecha Frometa atención que atrás está Villorrera otra derecha más está llegando pleno sobre el argentino que ahora está meramente recibiendo castigo tiene con la derecha Frometa propone el clinch en sucia la maniobra Herrera paso atrás sin golpear se para Velázquez cuando suena la campana sexto round bueno sexto un buen cross veremos la reserva física de Herrera para la segunda mitad de la pelea un buen boleado lo cierto es que le ha ejercido presión no le ha puesto un apuro defensivo a Frometa ahí quiere con el gancho Herrera linda derecha filtrada allí penetrando la guardia de Herrera de parte de Frometa que trabaja abajo otra vez soltando el cross responde Herrera Herrera debe pensar que perder va a perder igual por qué no jugársela muy bueno golpe bajo de Frometa muy bueno escúcheme la última vez levante acá está pegando abajo dése vuelta Herrera vamos espere allí parejo fue bien bajo el golpe bueno parejo da la continuidad Velázquez que buena mano busca chicar Frometa se tomó unos primeros rounds para ver que había del otro lado y me parece que ahora ya no tiene temores excelente genial soltando la derecha a fondo Frometa cruza a la izquierda mete gancho atención que metió un hermoso ah pero otro más Frometa aguantando Herrera filtrando con los ascendentes uno, dos, tres, cuatro, cinco es todo del dominicano que está a punto de quebrar la pelea se quiere plantar, se quiere revelar Herrera trabajando por dentro cruzando la derecha pero ha sido una buena faena del invicto no metan la cabeza no metan la cabeza buena guardia aguantó como pudo Herrera claro chicos no metan la cabeza buen round lo metió en una situación límite el dominicano Javier Herrera parecía que se acercaba a la intervención del árbitro toca y se mueve toca y se mueve cambia el plano la Frometa uno, dos cierra con la izquierda tiene buenas combinaciones y las acompaña con una velocidad más que digna lo que pasa es que estamos en una división de monstruos si no es la más pareja de la actualidad ni del mundial o con apellidos más fuertes está ahí un buen round sigue trabajando y martillando con la izquierda Frometa muy bien quiere con la derecha Herrera pero siempre recibe más de lo que propone cuando quedan 10 segundos parece que va a llegar 10 segundos al campanazo Herrera en un round que la pasó mal quiere el argentino cruza a la izquierda cuando suena la campana séptimo round en el campo profesional las indicaciones del árbitro el campanazo y ya estamos viviendo el séptimo asalto salió decidió a terminarlo Frometa va con la derecha lo espera el equipo por el jab suelto 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 buen combate josep díaz roi romero si la pelea se hace con ryan garcía en la división ligero sube otro allí ya teófimo no está un peso más arriba pero sin embargo los apellidos entre ellos la zarza ribera están metidos en la discusión porque no también titulemos dame una tijera para correr muy bueno retador obligatorio por la FIG un panorama de la categoría ligero bien brava muy bien vaya ya lo machengo no vamos tiempo box y siempre hay que tenerlo ahí parejo parejo porque usted me dijo que Frometa tiene 27 hay que acelerar buena derecha arriba de Frometa no tiene defensa Herrera no hay manera que resuelva esos golpes largos excelente genial otra vez penetrando ya Frometa buen 1-2 otra vez cruzando la derecha se quiere plantar con los golpes al cuerpo Johnny muy bien hace más lo que puede que lo que quiere Herrera lo que le deja hacer Frometa esa impresión queda cuando falta medio round buena guardia otra vez trabajando abajo Frometa quiere embarrar la Herrera la pelea excelente uppercut cerró con un buen gancho el dominicano otra vez soltando el jab 1-2 de Frometa soltando la izquierda pero no poco daño poco castigo de parte de Herrera bajando otra vez una blanda con otro golpe de bajo buena perde Frometa esa mano también la saca con naturalidad fíjese como mete otro ascendente 1-2 atención que la pelea empieza a no tener sentido cuando estamos en el séptimo round no se empujen no se empujen sueltos sueltos nuevamente en una situación límite el catamarqueño muy bien indudablemente los escasos segundos le permitirán llegar a escuchar otro campanazo falla a la derecha de Herrera el que llega es Frometa que pega y se va cruza arriba 10 segundos va con el upper 1-2 de Frometa avanza pero no tira Herrera y es lo peor que puede hacer ante Frometa último 10 queda chicar pero con tibieza el argentino sale mejor el dominicano que metió el upper cierra octavo round ah una nueva vuelta entonces Jurnet bueno octavo de 10 está todo el Coagliatino observando allí el equipo de boxeo que forja a los campeones en el barrio de Santelmo un buen boleado prendido a la pantalla contentos por el triunfo de Luca Díaz el pupilo de la vela Coaglia buen combate cruzando la izquierda Frometa prendiéndose a la última previo catar Cherito ya estamos con la cabeza en el sueño en el anhelo y aquí lo quiere terminar Frometa quemando con la izquierda usando la derecha aguantando como puede Herrera pero la pelea ya no tiene más sentido por eso el dominicano se suelta y tira sabe con el riego lindo y el dominicano aceleró y estuvo decidido a terminar con este combate Francis Frometa destacable lo del rincón de Javier Herrera no había para más se había quedado sin máquina sin recursos físicos había recibido muchísimo castigo y el momento de carrera termina sentenciando lo que uno presumía de este combate un poquito más un poquito menos en la duración pero el momento de competencia de Frometa era ampliamente superior al del catamarqueño Javier Herrera victoria número 17 para el invicto dominicano ahora ha sumado la victoria número 11 en el campo rentado la pelea fue competitiva los primeros dos asaltos después ya se perdió el rigor de la competitividad la desigualdad se apoderó del cuadrilátero y terminó siendo Frometa el que iba llenando el camino para encontrarse justamente con esta definición un saludo a Elba que ya tachó 75 almanaques aunque tiene la energía le digo de una chica de 20 un fuerte saludo un beso enorme hablando de energía hoy se lo había anunciado para combatir en Puerto Rico a César Cuenca 41 años para el chaqueño de Tres Isletas sin embargo le hemos escrito la respuesta del distinto fue no sabía nada veremos como ha terminado esa historia el 9 de diciembre en el estado de Texas en los Estados Unidos se presentará Brian Arrey el campeón el campeón juvenil chocará contra el mexicano Eduardo Reyes Paso de combate Herrera el dolor me parece Sergio que es la primera antes del límite y mantiene el cinturón reteniendo el título Federatic de la Asociación Mundial de Boxeo Francis el terrible el terrible Prometa flamea bien 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 fuerte la bandera de República Dominicana porque aquí hay otra esperanza hay otra promesa que quiere decir presente en la competitiva categoría ligero el cinturón regional y el rostro de Francis Villar Frometa que mete un triunfo más 17-0